Pero una bella no le importa, le critiquen sus maderas, reconoce que es una piedra Mujer erótica, quien me lleva a la cima de la gloria Que cuando hagamos el amor, la hacemos historial Mujer, más coche, es un camino distinto Mujer erótica, quien despertar, continuamos nuestra locura Mujer erótica, quien nos arroba nuestra furia Esa mujer, ha sido hermoso Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, tan buscando toda una vida Una mujer como tú, es la que quiero yo Tienes un viento, un bello que Dios hizo lindo En una mujer Una mujer como tú, es la que quiero yo Ando buscando cariño y pura felicidad Una mujer como tú, es la que quiero yo Tanto que la quiero, que me desespero Si no hacemos el amor Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Con un fuego como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Rótica, sencillamente rótica La mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, es la que quiero yo Y también hayetically